Hola amigos y bienvenidos a Comixeros, en esta ocasión seguimos con los especiales de navidad y es por eso que conseguí estas tres esferas navideñas de M&M's, así que quédense para que veamos que tal están. Bien, antes de abrirlas vamos a ver una más de cerca para ver que es lo que nos dice el empaque. Como podemos ver realmente el empaque es transparente y no nos dice mucho, solamente en esta parte nos dice que trae una bolsa de M&M's. Y listo, es todo, como podemos ver en estas esferas en la parte de adelante tenemos a uno de los personajes y en la parte de atrás la M característica de la marca. Otro detalle importante es que estas esferas son de metal, así que si las queremos para nuestro arbolito de navidad estoy seguro que nos van a durar por muchísimos años. Bueno, aquí también tiene un pequeño orificio, realmente no sé para qué sea, pero ahorita que las abramos veremos qué es. Y bueno, tiene un listón blanco para que las podamos colgar. Pues muy bien, ahora sí, vamos a abrirlas. Ya traje unas tijeras para que podamos abrirlas. Tal vez ustedes se pregunten cuánto cuestan estas esferas. A mí me costaron 30 pesos cada una y las compré en una dulcería, pero he visto que en algunos supermercados están hasta en 25 pesos. También les quería comentar que hay 5 modelos diferentes de estas esferas. Lamentablemente yo solamente pude conseguir 3, faltaron 2, la naranja y la verde. Así que si ustedes quieren la colección completa, son 5 en total. Bien, ahora sí, empecemos con esta. Lo único que tenemos que hacer es hacer un pequeño corte por aquí. Intentando no rayar la esfera. A ver, esperemos que ya con eso sea suficiente. Miren, también aquí tiene otro agujerito. Supongo que es para que la esfera no se abra tan fácil. Mírenla. La verdad, la silla sin la envoltura se ve muy bonita. Wow. A mí me gustó mucho. Díganme ustedes en los comentarios qué les pareció. Bueno, y ahora sí, vamos a abrirla y miren, aquí tenemos la bolsita de M&M's. Así que no solamente vamos a tener una esfera, sino que también viene el postre. Y listo, ahí ya está la primera. Y sí, efectivamente, los agujeritos que tiene es simplemente para que se sujete mejor. Pues bueno, ahora sigamos con la azul. Bueno, veamos. Pues lo mismo. Trae la misma bolsita de 17 gramos. Y ahora vamos con la última. Dejen ver si se puede hacer sin las tijeras. Sí. Así evito que la vaya a rayar. Miren esta. Yo creo que es la que más me gusta. Siempre me ha gustado mucho el personaje de M&M amarillo. Y miren, trae su sombrerito de reno. No sé si lo alcanzan a ver ustedes. La verdad, están muy padres estas esferitas. Y como les comento, al ser de metal, nos van a durar muchos años. Miren, otra bolsita. Pues muy bien, ahí ya tenemos las tres esferas navideñas de M&M. La verdad, a mí me gustaron mucho y pienso conseguir las otras dos. Pero ustedes díganme qué les parecieron. Háganmelo saber en los comentarios. Ahora vamos con la sección de saludos. Quiero mandarle un gran saludo a... Ángel Uriel Díaz Pro Enrique Betancourt Manu Coleccionista 514 Y a Vogue Collector Muchas gracias a todos por seguir el canal. Pues muy bien amigos. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, No olviden dejar su like. Ya saben que eso ayuda mucho a que el canal crezca. Y si aún no se han suscrito al canal, espero que lo puedan hacer. Porque aquí en Comixeros hablamos de las mejores promociones. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.